Bueno amigos y amigas, ¿cómo están mis amigos preserios? Bueno, a los que es la primera vez que me ven, y a los que no saben mi nombre, mi nombre es Emilín y Nicole González Muñoz. Bueno, aquí como pueden ver tengo varias cositas como manillas, libros, así, jueguitos, para ayudarles a que tengan muchas ideas para qué hacer en estos días de cuarentena. Y otra cosita, espero que estén súper, súper bien juiciosos en estos días de cuarentena. Bueno, ¿qué les parece si empezamos? ¿Listo? Ay, esperenme que estoy haciendo un calorcito. Y, miren, el horcito de cuarentena. ¿Listo amigos? Comencemos. La primera cosa que yo les quiero decir es mis jueguitos, mis juegos, que esto sirve como para las neuronas, mirenlo. Algunas veces me sale, otras veces no, así. Bueno, entonces así. También tengo este domino, que me lo regalaron en el 2019, que también sirve, bueno, para que se traigan muchas cosas así, bueno. La segunda cosa más importante es este juego 1. Miren este 1, que son casi mis juegos favoritos. Es mi primer juego favorito que he tenido en casa, porque me lo regalaron una vez pasada, cuando estaba comenzando el año 2020, que esta fue como una sorpresa para mí, porque yo siempre lo quería. Entonces, a los que no sepan, las fichitas son así, miren. Son así. Entonces unas veces gana, pierde. Pero hay dos cositas de jugar. Participar y jugar. Participar. Bueno, y también jugar. Y que uno se divierta, ya saben. Así sea uno gane o pierde. Siempre tenemos que ir. Bueno, la tercera cosita. Sí, era tercera cosita. Disculpenme, es que se me olvidó casi todo. La tercera cosita es mis manillas y pucheras. Mis manillas y collares, disculpenme. Estas son como un collar. Y esta es una manilla que yo hago solamente como un manilla, collares y manillas, miren. De estas. Y yo solo hago manillas, muy probablemente en estos días, ahorita, en estos próximos videos, les muestro esta. Bueno, entonces, de estos collares y manillas, de las pepitas son así. Estas son así. Son muy hermosas, miren. Este es el hilo que yo hago para hacer todas mis pequeñas y eso. Listo. Y estas manillas, también muestra que son las primeras, segundas, este y luego esta. Son estas. Miren que legantes. Yo aquí, aquí yo también hago aretes y a los que no tengan cosito para amarrar, miren. Aquí yo se los meto para mis manillas, o collares mejor dicho. Listo. Y yo creo que estas son súper, súper hermosas. Estas son las pepas, por ejemplo. Bueno, la cuarta, sí, la cuarta cosita más importante es mi libro. Un libro de grifonía. Un libro de grifonía, porque yo les recomiendo que no estemos tanto pegados al celular, computador, televisor, ya saben, lo que tengan en sus casas. Yo recomiendo que lean un libro igual que yo, así sea cortico, así. Por ejemplo, cuando ya terminemos de estar la cuarentena del código 19, la profe les diga, Juanito, lea la página 49, así, por ejemplo. Entonces, mi libro se llama la grifonía y se trata de que una niña y un niño, y una niña, dos niñas y un niño, iban a la búsqueda de un dragoncito. Y como pueden ver, ya voy en la página, discúltenme, 91, 91, discúltenme, 91, en la página 91, que les parece. Bueno, y en vengan, que tengo otras cositas súper importantes, tengo dos cositas súper importantes para contarles, que miren esta escalera, que es como de patinaje, si lo ven, tiene palitos aquí, aquí en todo el lado. Bueno, en estos próximos videos que vienen, yo les voy a mostrar ejercicios de estos de escalera, para que los hagan, ustedes pueden hacerla con servilletas, así, miren. Yo, por ejemplo, la hice con cositas de fondo, así. Bueno, en estos próximos videos, acuérdenme que es el que les voy a mostrar. Bueno, la segunda cosa que está muy importante, es este como patrón de pies que uno va al cuarto. Por ejemplo, si yo, amigos, mis amigos, por ejemplo, si yo quiero ir al cuarto de mis papás que está allá, tengo que hacer todo ese patrón. Bueno, lo voy a hacer para mostrarles. Por ejemplo, siempre tienen que tener ese pie, aquí, así, aquí. Lo importante, acuérdense, es que lo hagan. Si les queda mal el pie de poco, por ejemplo, a mí aquí, no importa. Lo importante es que lo hagan. Por ejemplo, aquí, yo llegué al cuarto de mis padres. Bueno, y si quiero ir a mi cuarto, por ejemplo, yo hago otra vez el patrón, pero hasta bien. Por ejemplo, así. Yo tengo uno, dos y tres cositos, porque aquí, este, en mi cuarto. Como pueden ver, estas cositas, son, yo las reutilicé del papel, cuando se acaba el papel. Aquí hay como unas cositas, aquí, por ejemplo, viene un papel, así. Y también utilicé pintura, estas cosas, y como un hilito, como donde yo les mostré, donde hace manillas, así, así. Bueno, amigos, entonces, los quiero mucho. Y para finalizar, la otra cosita es que quiero que le den like y suscríbanse. Y también, discúlpenme, también quiero que estén súper, súper juiciosos y le hagan caso a sus mamás o a sus padres, quien tengan ahí. Bueno, chao. Miam, miau.